Acabas de cumplir 10 añitos en abril, me pregunta papá, me han mandado a escribir y no sé qué decir sobre la libertad. Dime lo que es pa' ti, que yo solo la vi en tu boca al gritar, dime si por ella debo luchar, dime si también es de los demás y si por ella se debe morir. Libres son las estrellas, libres son las mariposas y las solitas del mar. Libres somos los hombres, que no escribimos con sangre la palabra libertad. También puedes dibujar un ábal o mar volar, los cielos libres pa' siempre. No sé, te olvides filmar, si te catean me da igual, con tal que te he convencido. Me sobran sobresalientes.